Mi nombre es Silvia Corez, trabajo como artista visual y mi obra está muy relacionada con naturaleza y con la ecología. Hace ya algún tiempo me di cuenta de que todos los seres vivos que habitamos este planeta estamos intrínsecamente conectadas y conectados. Y esto me llevó a analizar cómo podía tener un impacto más positivo en mis actos cotidianos, pero también, sobre todo, en mi obra artística. Comencé a investigar de qué forma podía seguir pintando de una forma más natural y más respetuosa y de aquí surge Symbiotic Colors, que es mi nueva marca de pinturas ecológicas y artesanales. Para elaborar los pigmentos minerales lo que hago es recorrer los paisajes que me rodean y recolecto, catalogo y selecciono los tonos que me parecen más interesantes para pintar. También investigo cuáles son las plantas y hongos que se usaban ya antiguamente por la industria tintorera del pasado para producir lacas y tintes. Además de elaborar pinturas lo que me gustaría a largo plazo es crear proyectos educativos para poder generar una relación más estrecha entre las personas y el paisaje, el medio natural. Así que si apuestas por Symbiotic Colors estarás apoyando la cultura simbiótica y la cultura ecológica, así como los procesos circulares y locales y también estarás revalorizando el territorio que todas y todas habitamos. Symbiotic Colors